El monumento del doctor Dalmacio Vélez Sárfil tiene una plaza que está en el centro de la ciudad de Córdoba la plaza Vélez Sárfil es una plaza que se encuentra en la intersección de la avenida Vélez Sárfil y Polito Yrigoyen y Boulevard San Juan yo creo que es un lugar preferido por los cordobeses para encuentros sociales donde grupos de personas se reúnen a veces en forma multitudinaria para festejos de acontecimientos sociales deportivos, populares, políticos y también un lugar elegido para la protesta de descontentos gremiales de reclamos salariales y bueno, y ahí frente a la estatua del codificador Dalmacio Vélez Sárfil y hay una gran fuente que existe ahí esta plaza circular, circular, inaugurada en 1897 bajo la intendencia de Ernesto Bancalari ubicada primeramente en la intersección actual de la avenida Vélez Sárfil y Boulevard San Juan era el homenaje, fue su principal objetivo rendir homenaje al redactor del código civil comercial el doctor, me pongo de pie, Dalmacio Vélez Sárfil colocándole una escultura de bronce realizada por un artista romano Giulio Todolini y de este modo se lo conmemora digamos, a este gran jurista argentino en el año 1970 la plaza y el monumento del codificador cordobés se trasladaron a la actual ubicación triangular limitada por la avenida Vélez Sárfil y Pueblo de Triboyes y Calles Montevideo en ambas localizaciones fue y es un punto de encuentro y de reunión de la sociedad cordobesa en general la plazoleta de Balmacio Vélez Sárfil que está entre las avenidas Vélez Sárfil y Pueblo de Triboyen y Montevideo somos un triángulo vamos a conocer un poquito de esta emblemática plazoleta o plaza digamos que se reúnen todos los cordobeses cuando haya un evento de manifestación deportiva, política, cultural, emotiva, etc. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!